Amigos de Combo, ustedes lo pidieron y hoy se junta, se completa la santísima trilogía y trinidad del doblaje de los Tres Reyes Marios Dentro de Combo Mario Arbizio está con nosotros Que yo Alex, un gusto, un privilegio, muchas gracias Padres de todo El auto hace run run ¡Písenle muchachos! Y cómprate algo bonito Estadísticamente es la forma más segura de viajar Solo existe alguien que haría un trabajo de esos Que Dumbledore tiene Estilo ¿De dónde salió lo de los Tres Reyes Marios? Sabes que, pues tan amigos Que en esta dinámica de hacer cosas Se vino un 6 de enero Entonces, pues grabamos algo, ¿no? Con Skipper, Goku y el Rey Julian Que eran como los Tres Reyes Magos Y de ahí, de ahí vino De diversión, Alex Lo subimos a nuestras plataformas Oigan muchachos, ¿qué es eso que brilla en el cielo? Y no, pues decía Goku ¡Wow! Creo que es una gengi dama Dice Julian No, creo que es la estrella de Belén Una coseta Tengo superpoderes Como los de un dios super saiyajin Nada más Ah, bueno, sí Julian, ¿tú qué tienes a tu favor? Yo poseo un hermoso pelaje gris Y además eres locutor de radio ¿Qué fuiste primero? ¿Locutor, comercial, conductor o actor de radio? Sabes que yo fui primero locutor Yo comencé en 1988 Tenía 17 años Estaba en la prepa Y un maestro Licenciado en comunicación Que daba clases ahí en el bachiller En Chihuahua Dijo, oye, tienes buen timbre Y así empecé Tenía, pues, 17 años Entonces, prácticamente este año Estoy cumpliendo 30 años como locutor Y 20 como actor de doblaje Y bueno, locución comercial, doblaje Cabina de radio Estoy haciendo teatro ahora ¿Ah, sí? Indirectamente Soy muy amigo de Omar Y lo estaba viendo en una de tus fotos De Omar Chaparro Paisanos También Coterráneos Y éramos competencia en radio Me tocó, de hecho, la transición a FM Ajá En Chihuahua, capital Porque no van a decir Ya esa estación, ¿cuál es? Es de Chihuahua Si tú estás viendo una película en español Y de verdad La escena de acción Estás clava en la escena de acción Y en la escena touchy De veras Te saca la lágrima Y jamás reparas en el doblaje Es un estupendo doblaje Exactamente Estupendo doblaje Avengers Infinity War Delicioso Yo la vi En los estudios en Disney Aquí Nos dieron una función especial Y luego Porque hay Aguahendel El guardián del Bifrost De Thor Padres de todo Que la magia oscura Fluya en mí Una última ¿Ves? E inmediatamente De caliente Que me fascina el cine Y a Charlie Mi compañero de nocturno También Y nos fuimos a otra Función Así de locos Pero a verla en inglés Te lo prometo Que en inglés No la disfruté Porque es increíble Y me di cuenta De la cantidad de tiempo En que bajas la mirada Para leer Aunque sepas inglés Porque tu cerebro Está acondicionado A que si hay subtítulos Bajas la mirada a leer Y te pierdes un chorro de detalle Así de importante es Pero si hay una voz Que no le va a un personaje Y está corto Y está largo Si empiezas a reparar En eso Ya vale No es un buen personaje Si te distrae Se convierte en un distractor ¿Sabes qué? Que la dinamiten Kowalski Análisis En serio Que somos Increíbles para esto Oye Es uno de los personajes Más cañones que tienes Y que la gente O sea Así de sencillo Se convirtió en un spin-off Y les dieron No solamente Sus propias películas Sino su propia serie ¿Qué tal? Y La voz la escuchamos Cada vez más Y más Y más Y más Y más Y pum Se nos sembró totalmente ¿Sabes qué? Sí Pasó algo similar Con los Minions E incluso se vino La película Los Minions Pero hasta ahí llegaron ¿Te diste cuenta? Sí O sea Al final Sí O sea No sé si me gustan Pero me gustan Más como patiños Están bien ahí Como los pingüinos Los pingüinos Sí Es todo un viaje No tienes familia Y todos vamos a morir ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo En esa parte No va a morir nadie Oye Maduraron increíble Y si Como bien dices Su serie de televisión Su propia película Ya han aguantado Oye Gabito Deja eso Písale con prisa Cabo Por favor No tomen fotos ¿Sí? Hola ¿Cómo lo construiste? ¿Te basaste totalmente En el inglés? ¿Dónde sacaste acá El rollo gangsteroso Mafioso? Justamente Pepetón John Macías A quien ya has tenido En tu programa Claro Un actor extraordinario Lo sabes Un gran director De doblaje Me invita Por default A hacerlo Porque evidentemente Bueno pues quizás Los personajes estelares Los conozco Si hicieron Casting Alex el León La hipopótamo Gloria Etcétera Este como era un personajito Patiño Muy cagado Ya sabes Los pingüinos En la primera película Ubiquémonos 2005 Amigos 2005 Me invita Pepetón Directamente Me llega un llamado Oye Para Para ser un personajito De tal Ah pues voy Te caigo En el lupito Y llego y lo veo Y nos atacamos de risa Porque Muy hilarantes ¿No? Si puedo decir Muy cagados Muy cagados Entonces Empezamos a analizarlo Y me dice Pepetón Sabes que Marito De pronto es Muy militar Porque es el líder De estos cuates ¿No? Muy mandón Pero entonces Son como militares Ya ves que se paran Y camina frente a ellos Cabo Tal vez no sobreviva El rey Comienza la operación Muy militar Tú Cuadrúpedo Do you speak Español? Yo lo explico ¿Qué continente Es este? Manhattan Témpanos de hielo Seguimos en Nueva York Pero de pronto Son como Agentes especiales Como Espías Exacto ¿No? Y de pronto Viviendo en Nueva York Ya ves que hay Una gran cantidad De italianos Viviendo en Nueva York De hecho hay todo Un barrio italiano Y de pronto Y de pronto Tiene tonos Italianescos ¿Qué es esto? Lo llamamos Vehículo de lujo Recreativo De asalto El auto Hace run run Písenle muchachos Eso le dio mucha riqueza Al personaje Amén de que maduró Delicioso Con la serie Y las siguientes películas No tuvieron cada vez Más participación Me invitan De mano A hacer este proyecto Y bueno Delicioso Moriría por un buen sushi Tráeme un expreso doble Y busca un buen lugar De sushi cerca Mataría Por un rollo de atún picante Justo ahora Y Alex Cómprate algo bonito Veamos si tú escuchas Tráeme un expreso doble Y busca un buen lugar De sushi cerca Mataría Por un rollo de atún picante Niño Y cómprate algo bonito Y también pasó Que ahora tiene serie De televisión Bueno Netflix En Netflix ¿Qué tal? ¿Sabes qué pasa? Y colegas queridos No me odien Hay algo que se llama En doblaje Que te llegue tu mono Si yo te digo El mono de Mario Castañeda Es Goku El mono de Humberto Vélez Es Homero Homero Simpson Dirigió la serie 15 años 15 años Fue la voz de Homero Simpson Independientemente De que hoy Lo hace otro colega Pregúntale al resto del mundo ¿Quién es la voz de Homero Simpson? Humberto Vélez Y mira que Humberto Es la voz de Winnie Poo Y es la voz de etc Hay colegas Que tienen 30 años Haciendo doblaje Alex Y no les ha llegado su mono ¿Por qué? No me pregunten No lo sé Híjole Tenemos la bendición Algunos De que En mi caso Pues sí Skipper por supuesto Tan pesado Pero Superman Hace lo propio Y mira que cambió El actor Yo hablé a Brandon Routh En Superman Returns Solo espero que esta experiencia No evite que vuelen En el futuro Estadísticamente Es la forma más segura De vida Cambió el actor Por Henry Cavill Dejé de hacerlo Y O sea Hay un duelo ahí ¿Sí? Sí De verdad Se siente feo Hay una pérdida Sin embargo A las vueltas de la vida Un día me llaman A la oficina Me asistencia Le hablan del estudio Fulanita ¿Qué pasó? Oye Mario Es que Tenemos un proyecto Es para videojuego Superman Digo No Mira Gracias Pero No me muevas ahí No Gracias Gracias Pero Ya lo hace Mi colega Edson Matus Y lo hace muy bien No no Es que Warner Nos pidió Que te llamáramos a ti Injustice Para los juegos de videojuego Pues es Injustice Injustice 2 Y mismo caso Llega otra llamada Oye Es que Batman Lego Para Superman No Yo no soy Superman Lo hace No Es que nos pidió la compañía Que te habláramos a ti Entonces fue un abrazo inherente Fue un No 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 te me vayas Todavía no termino Terminamos Vengo de que Llegan Estos monos Bendiciones Skipper Superman El jefe en pañales Hoy Con su serie en Netflix Dos temporadas Nos llegó el rum rum Que viene la segunda película Ay yo no dije eso Bórrenlo Este Para 2021 Oye Y en Superman El Lego En Batman Más bien Batman Lego Movie Batman Lego Movie Es un Superman Muy buena onda Muy bonachón Lo sacaron de onda Y bailando Y la fiesta ahí En la fortaleza De la soledad Seguramente no te llegó El correo Se robaron la fibra óptica Otra vez Completamente Siempre pasa eso Con los correos A veces no recibo Los correos de Superman En Años Buen punto Linterna Buen punto Y que llega Batman Y no lo invitaron Bien eso explica todo Disfruta la fiesta Bro Ráspale DJ Perro maravilla Así como Escuchan La voz de buen Mario Super grueso y demás Pues también Se da sus permisitos Como para Aventarse su piña Coladas ¿No? Sí claro O sea Si tú le gustas Piña colada Pues llegan personajes De todo Y llegó la hermanastra Fea O sea una cosa Muy grande Muy varonil Fea Fea pero varonil Amigo Le diré algo Solo existe alguien Que haría un trabajo De esos Y créame No le gusta Que lo moleste Me invita Germán López El director de Shrek Yo veo al personaje Me dice Sí 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 Germán López Amigos Es el papá De Nemo No marito No no te espantes Mira Es un personaje Muy rico Y todo Yo No pues Vas Y tú me dices Yo te sigo ¿No? Tres loops Tres loops Y me dijo Vas a ver La importancia De tres loops Y tuvo voz de profeta Todo el mundo Se acordaba De la hermana Estrafea Con tres loops La doblaba Este hombre Larry King Decían En el de los tirantitos ¿Se acuerdan? Que es un bagaje De entrevistas brutal Achú Pero en ese ir y venir Les platico también De Jerjes Y cuando doy conferencias Le platicaba a Alex Que le digo a los chicos En las universidades O donde voy a dar conferencias Que Entra la hermana Estrafea O Jerjes ¿No? Por los pierstings No haya cual ir El papá de Bambi Por ejemplo Algo el gran príncipe Del bosque Si tú pudieras elegir El top 5 De tus personajes Híjole ¿Cuáles serían? Sabes que es algo Muy interesante Porque hoy Los ves Todos en conjunto La hermana Estrafea Jerjes El doctor Doom Skipper evidentemente Superman Jefe en pañales Este Kingsley Shacklebolt Este mago Que hice para Harry Potter Tal vez no le agrade Ministro Pero no negará Que Dumbledore Tiene estilo Este luchador ruso Que hice para Wreck-It Ralph Zangief Zangief Que destrozaba Cranios como uvas Entre sus rodillas Un juego a la vez Ralph Supimos que se depila Bueno Deja mis secretos Hoy los vemos Todos en una palestra Sin embargo Fueron llegando Uno a uno Es una constante Que los productos Animados En el público Latinoamericano Los prefieren ver Doblados en su En su idioma En español En este caso Claro Y muchas veces Se supera No sé cómo Aterrizar la idea De por qué Es mucho mejor Muchas películas Dobladas Animadas Que las de Su idioma Bueno Tú imagínate Que Cars No hubiera sido Doblada Tú tienes hijos Chicos Igual que yo No habrían llegado A ellos Porque Es raro el niño Que a esa edad Habla inglés No saben leer Todavía Leer subtítulos Y el que ya sepa leer No sabe leer tan rápido Creo que sería injusto Que juzgues Si te gusta verla o no O si a alguien Le gusta ver La película Con doblaje Y que tú le juzgues Claro Si a ti no te gusta Disfrútala en inglés O disfrútala en su idioma Original Pero respeta A quien le gusta Y la disfruta Con doblaje Te puedo hablar De mis cinco personajes Más populares Eso sí Alex Es casi paisano mío Yo soy de Chihuahua Y él también En su ascendencia Y lo traigo a colación ¿Por qué? Porque nos falta Beverly Hills Chihuahua justamente Donde empiezo yo a hablar A este pastor alemán Delgado Y yo empiezo a hablar A Delgado Y Mi Mario Mi Mario ¿Qué pasó? Control room ¿Qué pasó? Oye este Con tu acento Mi Mario Yo tenía ¿Qué ha dicho mi hijo? ¿Qué ha dicho mi hijo? Saquese el sotolito pues ¿No? Te lo juro que le dije Oye Ok ¿Me das cinco minutitos? Sí Voy a hablarle a mi hermano Le marqué a mi hermano menor Y luego Bueno ¿A qué pasó? Sí No ¿Quién ¿Tú Ya estaba yo listo? Empecé a doblar a Delgado Este pastor alemán Que es policía Y que tiene que Abar a la perrita Al otro lado No sé si lo notaste Pero soy algo grande Para ser faldero ¿Un perro guardián Llamado papi? Pues ya qué Me habla Marito Castañeda Me dice Un personaje Tengo Tengo un personajito Tocayo para ti Entonces llego Mira Tocayito Pensé en ti En este personaje Porque está bien grande Como tú Y yo Ya sabes Mi hermano del alma Entonces Digo Tocayo Gracias Te lo vamos a pasar Para que lo veas Y para que Pues para estudiarlo Y tienes que hacerlo En fa además Es un trabajo actoral En fa Porque es una industria No hay tiempo O sea Está programado un actor Después que tú Y hágale ¿No? Entonces dije Güey hay pilas O sea Entonces me empecé a acordar Como hablaban los menonitas Con este acento Pero entonces dije No Tengo que hacer un poco más De Europa del Este Entonces Si hablo así Pero empiezo a marcar Un poco más las eras Va a sonar más De Europa del Este Pero aparte El mono mide Como dos metros veinte Tiene que ser una voz Más robusta Mucho más gruesa Y que dé el personaje Y así nací la voz De Sanguía Que destrozaba cráneos Como uvas entre herodeas Viste Así vas creando los personajes Oye Y ahora También tienes tu Tu espacio de radio ¿De qué se trata tu programa? Maravilloso En Grupo Radio Centro Donde estoy Soy la voz de Red FM Soy la voz del programa De Carlos Lórez de Mola En Universal Y tengo mi programa En joya Mariano me dice Mario Centro Te informamos Te tenemos notas Pero de una manera Muy ligera Que dices ¿Qué carajos pasó? ¿Por qué hay tanto tráfico? Con nosotros Te enteras que pasó Pues por los carros ¿No? Pero Oigan ¿Por qué hay tanto tráfico aquí? Es que por los carros Hay muchos coches ahí Sí Avísame antes Que van a chocar A las 7 de la noche Y entonces Sí sería útil Minority Report Está con En el equipo Está Sonia Casillas Y ella hace doblaje Pero si bien No mucho La voz de la Baticueva De De Batman Lego Bienvenido Señor Contraseña Iron Man apesta Gracias Y está Carlitos Valle Que ha sido productor De Mariano Durante 19 años Y somos esta triada Donde pues de verdad Nos divertimos Y la idea es Hacerles muy ameno Este regreso A casa ¿Qué es lo que sueñas Tú hacer En doblaje? Voy al punto Porque no es tan sencillo Responder Hago lo que amo Nada merece más la pena Que hacer lo que más amas Si eliges tu carrera En función de la cartera Puede ser que salgas Y tengas la cartera llena Pero va a estar Vacío tu corazón Pues se está cocinando Justo la película Como ya les dije Del jefe en pañales Nos llegó el run run De que vendrá más De los pingüinos No sabemos Si es una película Con Alex y Gloria O exclusivamente pingüinos No sabemos Pero se está cocinando algo Invitado de Alex En su programa Oye No cualquiera Perros No cualquiera Ya llegó al punto Máximo De aquí El Oscar Oye Ahorita la plática Una de las cosas más Divertidas Y que no creo que No todos tienen la habilidad ¿Qué hubiera pasado Si en realidad Mario Arbizu Hubiera llegado Con él Este El personaje de Goku Que loco ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se escucharía a Goku? Te voy a partir el trasero No Te voy a partir el trasero Yo veo por ejemplo La primera película La primera vez Que hice a Skipper Es muy diferente A como suena hoy Skipper Era el tono grave Más completo Tú no has visto nada Ok Sí señor Perdón No señor Y ahora es Maduro Es totalmente la garganta ¿Sabes? Está cómodo ahí Él vive ahí Necesito potencia Tiempo de activar El reactor nuclear De Kováquez Es un reactor nuclear Nuclear Mario Muchas gracias A ti Tus redes sociales Por favor Para que la gente te siga Te contrata Y te dé millones de dólares Por favor Echen los billetes para acá Arroba Mario Arbizu En Twitter Mario Arbizu Voz En Facebook Y MarioArbizu.com Visiten mi página Sé que les va a gustar mucho Hay mucho que ver ahí De publicidad De extractos de películas Pueden visitar mi estudio También ahí hay Hay fotos y demás Y me encantará Que luego hagamos algo ahí En mi estudio Claro Con gusto Será un placer Muchas gracias Gracias Señores Suscribanse Compartan este video Y como siempre Ha sido la casa del doblaje El combo Y aquí Seguiremos haciéndole Tributo a quien merece Como este señor Y muchos 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 más Y si no han visto Los otros videos Una cantidad De gente que ha estado aquí Que comparte su experiencia Bien padre Nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Jnkoil